Yo me llamo es uno de los programas con más rating en la televisión colombiana, esta vez los curados no le dieron paso a la imitadora de la cantante vallenata Ana del Castillo. Escola, quien hizo uno de los primeros comentarios, dejó en claro que era la afinación que le jugaba una mala pasada. La imitadora intentó convencer al jurado cantando una canción en acapella, pero no le fue posible, puesto a eso recibió más críticas de los calificadores. No te impusiste en el escenario, Ana tiene un ronquito muy sensual, debes seguir intentándolo, dijo Amparo. Muy afinada, ronquita, tiene un ronquito súper sensual. Es de mencionar que esta sería la segunda persona que se presenta en Yo me llamo, intentando imitar a la bomba sexy del vallenato. Sin embargo, los seguidores de la cantante señalan que no encontrarán otra igual.